Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de TVVision. Yo soy Nao. Y yo soy Jime. Jime, hace unos días me sentía muy confundida, pues me asusté ni casi no sabía cómo manejarlo. Solo quería llorar y no sabía ni qué decirle a mis papás. Oh Nao, eso es muy normal. A veces nos cuesta identificar nuestras propias emociones y todavía más las de otras personas. Pero es muy importante saber hacerlo. Me imagino que sí. Si supiera identificar mis emociones y las del resto, pues podría tratarlas de forma sana y expresarlas adecuadamente. Todo lo que acabas de decir se puede resumir en que nuestras emociones se relacionan con nuestra salud. ¿Tú sabes cómo Nao? Mmm, pues no. La verdad es que no. No te preocupes. Para eso el día de hoy invitamos a Arely, que es una especialista en la salud. Y a ella le vamos a preguntar sobre este tema. Sí, vamos. Una mala salud emocional puede provocar cambios en el estilo de vida, como en alimentación y actividades físicas. Además, deprimen el sistema inmunológico, lo que nos hace más susceptibles a contraer enfermedades. La importancia de las emociones en el desarrollo físico puede ser que la tristeza provoque disminución del peso por una mala alimentación y ocasionar un retraso en el crecimiento, es decir, tener baja estatura. El enojo da como resultado problemas del corazón y dolores de cabeza. Algunos tips es hablar de nuestros sentimientos, descansar, realizar alguna actividad física, comer adecuadamente, conocer nuestras fortalezas y debilidades. Y al tener una emoción fuerte, tomar unos minutos para tranquilizarnos y pensar bien las cosas. Vaya, ahora que lo pienso, las emociones se relacionan todo el tiempo con nuestra salud, porque siempre podremos mejorar nuestra convivencia con nuestras emociones y con la de los demás. Sí, esto quiere decir que siempre debemos estar muy al pendiente de nosotros mismos y de nuestro entorno. Así es, Nau, pero recuerden que debemos de tomar conciencia de cómo nos sentimos y el cómo actuamos. Para posteriormente poder adquirir herramientas que permitan regular nuestras emociones, como hacer ejercicio, adoptar rutinas sanas o ver videos que nos ayuden en este proceso. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima cápsula y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós. Adiós.